Hola, bienvenido. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un letrero con luz neón, pero no es en acrílico. En esta ocasión es en madera y con fondo negro y se ve muy elegante, pero además tiene un efecto que está controlado con un atetini. Así que queda a ver este video para ver qué efecto es el que le puse. Katy Canal Lo común es que al encenderlo todo enciende y se mantiene así hasta ser apagado, pero esta opción permite que primero pueda encender una letra, después otra y así sucesivamente hasta lograr la quinta letra o dibujo. El orden es según la conexión y el efecto también se puede cambiar con programación. Todo esto lo vamos a hacer gracias a este circuito que he hecho en esta placa electrónica. Tiene sus circuitos que nos permiten hacer estos efectos maravillosos. Tiene sus bornes para que podamos conectar la alimentación con un simple desarmador. Además, en cada uno de estos bornes tenemos que conectar la tira neón que queremos controlar, por lo que podemos conectar hasta cinco partes que se encenderán independientemente. Además, un orificio para poder sujetarlo con una pija o tornillo a cualquier superficie de forma duradera. Este circuito lo mandé a fabricar en pcbway.com, pues sus PCBs están hechas con estándares de calidad muy altos y no fallan. Tú puedes enviarles un diseño que hagas en formato Gerber y ellos te enviarán tu PCB. Pero en caso que quieras mi diseño, te la comparto para que la puedas adquirir fabricada y soldarla por tu cuenta. En caso que la quieras soldada, lista para usar, te dejo el link para que la adquieras en mi tienda de tiras. Te comento que los letreros neón requieren experiencia, paciencia y precisión para que queden las formas bien definidas. Y para los que no somos expertos, nos podemos apoyar de herramientas que ayudarán a tener un buen resultado. Algunos usan soportes de plástico para aquellas zonas difíciles. Algunos otros apoyan de impresión 3D para colocar ahí dentro la tira. Pero yo me apoyaré de un corte láser para meter ahí las tiras. Eso es selección de cada persona y del presupuesto, pues esto incrementa el costo, pero sobre todo la impresión 3D. Así que mandé a cortar un MDF de 800 milímetros por 250 milímetros para poder cortar un diseño que previamente hice en el software de Inescape, en donde usé una familia de letras delgadas conocidas como Light Fonts y las modifiqué para reducirlas un poco hasta llegar a los 45 milímetros de grosor. Ahora pintemos la madera para que se vea más llamativo el letrero. Por ello recomiendo el color negro. Una vez hecho esto, simplemente corté la tira del tamaño de cada letra y las metí a presión. Como me gusta mucho la luz cálida y sobria, escogí luz blanca y amarilla para mi letrero. Como quiero que la C de Cati enciende independiente, ahí soldé un par de cables UTP para la alimentación. Lo mismo hice con la A, la T y la Y. Como ya usé cuatro bornes de la placa con estas letras, solo me queda una y conectaré la palabra canal junta. Es decir, todas las terminales positivas se unen a un solo alambre y todas las negativas también, pues encenderá toda la palabra junta. A continuación conectamos en los bornes cada una de las letras. Como yo quiero que primero encienda la C, pues será la primera en conectarse de izquierda a derecha. Después la A, después la T y luego la Y. Y finalmente la palabra canal. Y aunque también podríamos conectar al revés para que encienda primero la palabra, luego la Y y así sucesivamente, yo prefiero esta configuración. El programa configurado es este. Pero también se puede modificar la programación. Por ejemplo, para que todas parpadeen o para que encienda un par de letras y luego otro par. En fin, hay muchas posibilidades. Ya solo falta conectar a la alimentación. Este circuito está hecho para trabajar con 12 volts, que es el voltaje más popular para trabajar con tiras. Y es fácil conseguir los adaptadores de corriente de este voltaje. Ya tiene el programa precargado. Ya tiene el programa precargado. Lo revisamos brevemente. En IDE Arduino, en primer lugar se definen todos los pines GPIO como salidas. Después, en la primera salida, hacemos un ciclo for que incremente el ciclo de trabajo en la salida. Para que el resultado sea un encendido suave para posteriormente dejarlo encendido como Digital Grind. Lo mismo hacemos con cada una de las letras. Ahora dejamos encendido el letrero durante unos 9 segundos más o menos. Encendemos una letra y la apagamos. Lo mismo con las siguientes, de tal forma que se vea una por una. Y lo hacemos parpadear completamente varias veces. Creo que eso es suficiente para hacerlo más llamativo que un letrero neón común. Así que solo falta conectarlo y encenderlo. Para encenderlo, simplemente bajamos este interruptor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llegó el momento de verlo ahora instalado. Así que dame unos segunditos que voy a encenderlo y regreso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? Se ve la verdad es que muy muy bonito. A mí la verdad es que me ha gustado demasiado ese efecto que tiene. la verdad es que me encanta así que espero que a ti también te haya gustado que lo logres hacer y recuerda que si tú quieres adquirir ya la placa soldada lo puedes hacer en mi tienda de tiras ledgip.com y le mando un saludo muy especial a todos aquellos suscriptores que respondieron de manera correcta el acertijo del video pasado y son todos ellos así que muchas felicidades en esta ocasión me gustaría que me digas la respuesta a este acertijo ¿te la sabes? escríbela en los comentarios y nos vemos pronto Bye